Vamos a tocar un tema muy especial para que sepamos justamente cómo elevar la frecuencia vibratoria, tanto nuestra como del planeta, y qué se nos está pidiendo que tomemos en cuenta y en conciencia. Para mí fue una temporada así como muy de reflexión, muy de introspección. Yo la última vez que me conecté yo hablé de los cambios, de la importancia de los cambios, de que se venían cambios muy profundos, de que se venían situaciones donde íbamos a vivir a través del amor cosas muy diferentes, y la verdad es que el universo tiene formas de hacer las cosas verdaderamente, el universo y la fuente, de manera impredecibles, y los cambios iban a darse que quisiéramos o no, o sea, era un hecho, ¿no? Hemos vivido situaciones muy difíciles para muchos de nuestros hermanos en todas partes del mundo, y en México especialmente, duras, muy duras, y en otros países también, ¿no? Entonces, la verdad es que son situaciones que nos llevan a considerar, a reflexionar, a ser mucho más agradecidos con todo y con todos, a voltear y sonreír a la vida, y sonreír a todas las personas. Es maravilloso ver hoy la respuesta de la gente y la actitud de la gente. Una de las cosas que estaba pasando justo antes del temblor, y sigue pasando, porque ahí todavía es la polaridad, cómo se ha hecho presente. ¿Qué quiero decir con esto de la polaridad? En términos de tercera dimensión, es la vibración, y hablamos de vibración, este, o el amor, o el miedo, o el enojo, la ira, el coraje, y todo esto cómo se transmina, y la vibración del amor, ¿no? Entonces, hay mucha situación que yo no sé si ustedes se percataron, este, que estaba latente en ira, en coraje, en violencia, entre nuestras propias relaciones, en lugares de trabajo, con los compañeros, con las parejas, con los hijos, en el hogar, dónde estábamos, a la que brinca, ¿no? Este, y todo esto es parte de cosas que están, que necesitan ser depuradas, porque forman parte de la vieja energía. Y, lógicamente, había que pasar a otra frecuencia vibratoria en estos momentos en que estamos, este, realmente pasando a otro nivel, en otro nivel de ascensión. Y, lógicamente, este, pues, bueno, después de ver todo esto, a mí me congratula enormemente ver que después de toda la adversidad, la adversidad que hemos estado viviendo, en México especialmente, toda adversidad tiene bendiciones escondidas. La verdad es que hoy, por lo menos, da gusto llegar a un banco, llegar a ciertas situaciones, y todo el mundo te sonríe, y todo el mundo está con una cara, con una sonrisa, con una actitud, con una forma y un modo que es completamente diferente. Y esto, este, esto es una bendición, finalmente. Entonces, todo, detrás de todo siempre hay una bendición, aunque al principio no logremos verlo de esa manera, ¿no? Entonces, más allá de la situación que muchas personas, yo sé que están viviendo y con las cuales verdaderamente entiendo ese dolor, este, y no solo en México, sino en todas partes del mundo, y es un dolor que está aquí. Si transformamos esta visión de esta situación, nos permitimos ver el cambio que se generó en el país a través del amor. Y esto es mucho más relevante, porque el amor surgió de la gente, la compasión, verdaderamente surgió de todos y cada uno de los habitantes, hermanándose y haciéndose uno ante el dolor y ante la necesidad de nuestros semejantes. Y es ahí donde nos dimos cuenta y pudimos comprobar, ¿eh? Que es el amor, que es la fuerza más poderosa que existe en este universo, lo que puede cambiar al mundo, lo que nos puede hacer cambiar, lo que nos puede hacer modificar actitudes y conductas. No hay de otra. A veces las formas nos pueden parecer tremendas, pero a la hora de hermanarnos, a la hora de sacar toda la bondad que hay en nuestros corazones, para compartir con nuestros hermanos, a la hora de arremangarse la gente, a la hora de decir, aquí está mi casa, a la hora de decir, aquí está la comida, aquí en qué ayudo. La realidad es que no me importó si esa persona era un terrorista, si era un ladrón. La verdad es que la gente se echó a ayudar y nunca se cuestionó. Entonces, más allá de estarnos preguntando posteriormente, ¿y por qué este sí, por qué yo no? Y dejar todo eso, hay que dejar todo eso, y hermanarnos en lo que nos une, no en lo que nos diferencia. Y a estas alturas tenemos que aprender justamente eso, a realmente valorar en esa hermandad que surgió, en esa solidaridad, en ese dar y compartir, que es el camino para cambiar cualquier país, y para ir de la paz a algo muchísimo mejor que está por venir, y que ese país del cual yo me siento súper orgullosa porque en él vivo y me ha entregado y me ha dado tanto, tanto, tanto que yo valoro, es el país que ha conmovido al mundo, ha tocado las fibras realmente de todos y cada uno de los habitantes, no solo de México, sino del mundo entero, y nos ha hecho volvernos agradecidos a todos, a unos con otros, y viviendo esta gran situación de dolor como una gran bendición. Entonces, realmente ha sido un despertar de conciencia masivo y necesario, tan necesario, diría yo, para este país, aunque haya sido a través del dolor, ¿no? En estos momentos, este país está más unido más solidario, más generoso, más bondadoso que nunca, y más consciente de las necesidades del otro, de lo que siente el otro, de lo que le pasa al otro, del mundo del otro, y esto es un estado de amor muchísimo más elevado, realmente, de lo que hayamos podido conocer a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, estoy segura de que estas actitudes que hemos visto es el país que todos deseamos y queremos que sigan prevaleciendo estas actitudes en todos nosotros y en todos los seres humanos, donde en medio de este dolor nos hemos hecho muchísimo más grande. sin embargo, es importantísimo en estos momentos conservar la frecuencia del amor que es la que nos ha unido, conservar esta frecuencia elevada, porque así como somos creadores en todo momento, es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Qué es esta frecuencia energética? Cuando hablo de esta frecuencia energética, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la suma total de la emisión de nuestros cuerpos físico, mental, emocional y espiritual en forma de pulsaciones electromagnéticas. Estas pulsaciones reverberan en el universo y así generamos la vibración en el planeta y así creamos. Entonces, es muy importante saber con qué estamos sintonizando, qué estamos sintonizando dentro de nosotros, porque eso es lo que vamos a generar. Y en estos momentos, tenemos en nuestras manos la posibilidad de generar para Gaia, para la Madre Tierra, para nuestra Pachamama maravillosa que tanto nos da, realmente un crecimiento y ayudarla en este momento de crecimiento y de elevación que ella también está teniendo a la par que nosotros conscientes, seamos algunos de nosotros conscientes o inconscientes, pero todos estamos pasando a un momento de elevación y de ascensión. Entonces, justamente de todo esto es de lo que quiero hablarles el día de hoy y espero que me dé tiempo, si no, vamos a tenerlo que hacer en dos partes. Pero bueno, lo primero que te quiero comentar es que el amor es justamente esa energía cohesiva, es lo que nos une en todas las cosas y en todas las formas, es el amor. Y eso es un imprescente. A veces hasta no es descubierto y reconocido como tal y parece inexistente, pareciera inexistente en algunas personas dentro de su ser esa chispa que brotó así en todos en México de una manera ¡vum! Y sin embargo está ahí. Eso nos hace recordar los seres magnificentes y divinos que somos porque está en nuestra mano, porque somos esa parte divina y cuando tiene que salir, sale. O sea, entonces vamos a hacer que salga con más frecuencia y que realmente se expanda toda esa luz de manera más constante. Somos creadores en todo momento y existe una multitud de sistema de creencias acerca de este tema, pero sin embargo incluso el más denso y no despierto estado de conciencia no puede cambiar el hecho de que es el amor y que sólo puede ser todo lo que es. Es el amor, ese pegamento energético, eso que nos une a todas las cosas vivientes juntas dentro de un todo porque somos una y somos uno no sólo entre nosotros como personas, con los animales, con las cosas, o sea, lo vimos claramente, el rescate a las mascotas, o sea, realmente somos uno con todo y cuando estamos en amor, en la vibración del amor, es realmente el estado más maravilloso y más pleno del ser humano, ¿no? Entonces, realmente todo el mundo busca y todo el mundo desea la aceptación y el amor de unidad que yace innato dentro de cada uno de nosotros. Nuestro innato que es nuestro cuerpo inteligente conoce muy bien esto y realmente quiere y al ratito voy a hablar de esta parte del innato, quiere que esto se expanda, ¿no? Naturalmente es sólo capaz de sentirlo cada quien de acuerdo a su nivel de conciencia y hay diferentes niveles de conciencia, esto sí que lo hay, ¿no? Entonces, hay que entender que Gaia, que la Madre Tierra, está ascendiendo junto con todos los que están preparados para este cambio de energía dimensional superior que ya ha comenzado. Gaia es un alma y una conciencia viviente que nos ha servido a todos con sus dones de belleza, de abundancia y de amor por eones, realmente por eones y algunas personas creen que no, yo soy más importante que la Madre Tierra pero la Madre Tierra no tiene importancia, no, discúlpenme, la realidad es que somos uno con ella, nuestros ancestros lo sabían muy bien, las culturas antiguas como los mayas, los incas, los actecas, los sesenios, este, en todas partes del mundo en Egipto, todos sabían la importancia de la Madre Tierra y en un momento dado nosotros que nos consideramos siempre los fregones del universo nos desconectamos de la Madre Tierra y ha habido muchísimas generaciones en nuestro transgeneracional que nos hemos olvidado de la importancia y la relevancia de estar agradecidos y de ser uno con la Madre Tierra y lo que nos estaba dando y realmente cortamos ese cordón y es momento de volver a reconectar, es momento de volver a ser uno con ella y a ser agradecido con todo lo que Gaia nos está dando y ofreciendo constantemente porque en estos momentos en que ella está haciendo su ajuste que lo hace cada 26 mil años y que está acomodándose y que realmente está elevándose ese alma viviente en una elevación de conciencia superior también desgraciadamente para la humanidad sigue considerando algunas personas a Gaia como solo tierra y un pedazo de tierra pero no es así entonces es un es un ser es muy muy vivo y muy importante ¿no? entonces Gaia ha elegido y está preparadísima para hacer su propia ascensión y de hecho lo está haciendo por medio de terremotos ¿qué son los terremotos? pues es esa forma de caer viejas estructuras de caer viejos patrones que ya no sirven donde se cae todo lo que lo que ya este tiene que dar paso en cada uno de nosotros constantemente y a lo largo de nuestra vida pasamos por terremotos tenemos pérdidas este terminamos relaciones este se nos van de nuestra vida este fallecen personas este siempre tenemos este tipo de situaciones entonces es una forma donde lo viejo se cae para darle paso a lo nuevo para que lo nuevo se reconstruya entonces en estos momentos hay que permitir que lo nuevo se reconstruya los huracanes es una forma también de limpiar muchas capas de vieja y densa energía todos los huracanes los terremotos los incendios son algunas formas que tiene Gaia de limpiar todas estas capas de vieja y densa energía que ya no puede seguir llevando en este proceso de ascensión y que pertenecen pues ahora sí que a la a la ignorancia espiritual y de que a qué me refiero con esto de la ignorancia espiritual y no quiero que nadie se ofenda cuando hablo de ignorancia hablo de oscuridad porque si algo está haciendo a través de cambiar su sistema magnético de la tierra es entrar cada vez más en la luz como cada uno de nosotros Gaia ha acarreado duranteones esta energía densa y está eligiendo liberarse de ellas ya no las quiere ya no le sirve en este proceso al igual que nos ha pasado a nosotros cuántas veces se nos ha dicho desapegate cuántas veces se nos ha dicho ya libera ya suelta libera y suelta al pasado no puedes este tener un presente si vas cargando lo viejo bueno pues Gaia es exactamente igual entonces en este proceso de ascensión del cual les iré hablando poco a poco este igual que nos pasa a nosotros se te ha dicho sana suelta y libera te suena verdad te suena a cada uno de ustedes esta circunstancia bueno pues ella Gaia es igual es una con nosotros a ver si me explico Gaia reciente a través nuestra toda toda a través de ella reciente y desembocamos absolutamente todas nuestras emociones y todas nuestras enfermedades porque como sabemos todas nuestras enfermedades están originadas en las emociones entonces Gaia no solo sufre todo el daño que le hacemos de la manera en que la contaminamos la tratamos para abusos y todo esto sino que además toda la ira coraje dolor tristeza amargura miedos todo lo que nosotros cargamos se lo echamos a Gaia y resulta que ella no quiere cargar con todo esto hacia este nuevo este tiempo al que vamos dirigiéndonos donde entramos en un camino verdaderamente maravilloso claro para los que quieran entrar en esa sintonía entonces realmente ella no puede llevarse la vieja y densa energía a este nuevo ciclo que es verdaderamente superior es más ligero y ese nuevo estado de extensión y de amor no lo puede cargar entonces de ahí la necesidad de de eliminación y de limpieza de esta memoria celular que tantos estamos experimentando en este tiempo algunos de ustedes habrán tenido situaciones de enfrentamientos con espejos con algunos con relaciones con situaciones donde el universo la fuente te está diciendo Dios eso ya no funciona para ti eso forma parte de los viejos patrones entonces es momento de eliminarlo de tu vida y entonces a veces hace y genera cualquier circunstancia donde te empuja a que tomes decisiones y esa memoria celular que tantos estamos experimentando en determinado momento que tantos hemos experimentado viviendo diferentes circunstancias pues es tiempo ya de recalibrarla por eso toda la modificación y recalibración de nuestro ADN que se ha dado muchas personas han sentido diferentes efectos han sentido cansancio han sentido mareos han sentido vértigos han sentido náuseas no han dormido por las noches han tenido insomnio otras han tenido un sueño espantoso en diferentes momentos unos han estado bajo de ánimo o sea la cantidad de los cambios emocionales así de pasar de la alegría a la tristeza o sea todo esto es porque tu cuerpo físico se está recalibrando entonces hay que ayudarlo y realmente nosotros tenemos que darnos cuenta que el planeta no fue creado para para que se use inconscientemente y que se abuse de él sino para verdaderamente ser uno con él entonces es hora de que todos entendamos que todas y cada una de las formas de vida en este universo somos uno y también Gaia en sí misma están y son de la única conciencia divina o sea todos somos uno parte de esta conciencia divina y nunca debemos excluirnos de esta totalidad por algún falso sentido de mérito todos somos valiosos y todos somos seres magnificentes a los ojos de Dios entonces esto es algo que tenemos que recordar en cada momento es hora de un cambio para todos para los despiertos y también para los no despiertos las manifestaciones de dualidad de tanto y tanto y de separación están siendo cada vez más expuestas y disueltas por la siempre creciente presencia de frecuencias más elevadas entonces la luz siempre va a servir para exponer a todo lo que es la luz la oscuridad por ello muchísimas cosas en estos momentos van a salir a la luz en todos los niveles y a nivel mundial a nivel político a nivel económico a niveles de trabajo a niveles de 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 relaciones a niveles de de mentiras a niveles de engaños a niveles de uso o sea las las viejas formas y los viejos patrones se van a ir cayendo así por sí por sí solos y van a dar paso a una transparencia porque vibrar en el amor este vibrar en la luz requiere transparencia requiere honestidad requiere verdad y claro hay cosas que no empatan en este nuevo camino que hemos elegido los humanos y que estamos muchos trabajadores de la luz realmente trabajando para que eso se dé y y y además Gaia también lo está queriendo así ¿no? entonces se van a destapar estas cosas ocultas estas cosas que antes permanecieron ocultas se van a destapar como la ráfaga de un flash este en los rincones más oscuros y de la forma más súbita se van a a destapar para iluminar ¿eh? y para hacer que la gente despierte y salga del estado del letargo y del estado cómodo aunque no despierto ¿eh? y y se vuelvan a un estado de conciencia ¿eh? donde puedan ser más conscientes y entender algunos de ustedes estarán resonando con todo esto y recordando y entendiendo que que hay este razón y y a otros les sonará como locura este realmente sí es parte justamente de esa dualidad de esa polaridad entonces lo que sí te puedo decir es que si estás escuchando esto no es casualidad ¿eh? hay algún motivo y hay una parte de tu alma que realmente está diciéndote por aquí no hay casualidades existen causalidades existe una causa por la que estás escuchando esto entonces estamos siendo testigos como nunca de acontecimientos climáticos y es importantísimo dejar la frecuencia y atmósfera de miedo de predicciones nefastas que de pronto se oyen por ahí y si tú resuenas con eso y con la gente negativa o la gente que está haciendo cosas negativas este pues aguas porque realmente lo que estás verbalizando lo que estás sintiendo lo vas a multiplicar y eso será lo que veremos y lo que verás manifestado en tu realidad inmediata recordemos que somos creadores y lo que es creído es creado y es manifestado en estos momentos la energía está muy poderosa muy muy poderosa y muy fuerte entonces cualquier cosa que yo de pronto digo se ve manifestado pero así a la velocidad de la luz y con una rapidez inmediata entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho cuidado porque además el universo no tiene sentido el humor te toma la palabra literal entonces aguas porque estamos creando entonces si todos nos unimos en realmente estar en una vibración alta y realmente compartir lo que nos ha unido lo maravilloso la gente la solidaridad hablar de estos temas realmente vamos a cambiar conciencias y vamos a sembrar algo bueno y algo maravilloso en todo lo que ha sucedido y vamos a sacar las partes hermosas y maravillosas focalicémonos en lo que nos une no en lo que nos separa entonces es importante tomar eso en cuenta ¿no? es tan importante que es momento de de con el lenguaje con lo que dices con lo que sientes es es el momento de reentrenar tu mente algunas personas no son conscientes de esta parte y hoy es el momento más que nunca de reentrenar tu mente es momento de revisar y de recalibrar tus emociones de regenerar tu cuerpo físico de reconectarte con tu alma es momento me gusta llamarlo de renacer como bien dice la palabra renacer significa volver al ser y volver al ser es recordar que yo soy quien yo soy y yo soy parte de esa esencia divina ¿eh? entonces soy magnificente y soy realmente un ser divino ¿no? entonces volver al ser representa conectar con tu alma y recordar cuál fue el propósito cuál fue tu propósito al encarnar en este tiempo y créeme fue por una circunstancia muy importante aunque lo hayas olvidado entonces cuál fue el propósito al encarnar en este tiempo toda esa información la traes contigo toda esa información está en tu ADN y es momento de recordar es momento de contactar con tu innato que es tu cuerpo inteligente y ahorita te voy a hablar de él de abrir tu glándula pineal que está calcificada pero está ahí y conectarte con el creador y con la madre tierra para realmente conectar con tu alma que tu alma quiere hablarte conectar con tu ser superior que quiere ayudarte que quiere guiarte y solo tienes que aprender a escucharla y estar listo para abrir todos estos regalos que el creador y el universo y la madre tierra tienen para ti en estos momentos en estos tiempos maravillosos que viniste a vivir cuando elevamos nuestras frecuencias vibratorias y estamos en el amor y en la sintonía del amor la verdad es que no habrá condiciones climáticas destructivas cuando la conciencia universal se ilumine y esto es lo que tenemos que trabajar por iluminar la conciencia universal en ese concepto de verdad de unidad entre todos y donde la honestidad donde el no sacar provecho unos de otros sea verdaderamente la forma brillante de conducirnos ¿no? porque la fuente y la sustancia energética de esas cosas nos llevará a vivir en un estado de paz de armonía de totalidad y en la frecuencia más elevada del amor entonces cuando esto se da ayudamos y colaboramos a que la madre tierra realmente haga su proceso de una forma tranquila de una forma sosegada porque si nosotros estamos tranquilos estamos sosegados estamos armónicos estamos luminosos ella también lo está ¿eh? yo te invito a que veas este el experimento cuántico de la doble rejilla en youtube y podrás ver como realmente las cosas no son los que parecen o como podemos cambiar nosotros definitivamente esas cosas según como miramos las cosas entonces realmente tenemos que aprender a entender que las cosas están cambiando y que la historia misma que nos han contado ya quedó muy atrás y muy obsoleta porque no tiene que ver con la gran verdad que se está viviendo hoy en día entonces no quiero que este video sea más largo y este lo que voy a a voy a voy a hacer es parar aquí para partirlo en dos lo que sí les pido es que para ello mandemos luz mucha luz al planeta a nuestros hermanos a Gaia estemos vibrando en la frecuencia de la luz simplemente manda luz visualízate en luz y recuerda constantemente en ti que yo soy luz que recibo la luz que me lleno de luz que acepto la luz y expando la luz y cuando hago esto realmente estoy compartiendo y dando lo mejor de mí visualiza todo y a todo en la luz es parte de lo que tenemos que hacer bueno te agradezco muchísimo e infinitamente desde mi corazón al tuyo te mando un abrazo lleno de luz lleno de amor eh y bendiciones infinitas namaste a y a Gracias por ver el video.